Música Alrededor de las 8.50 horas de este jueves se suscitó un accidente múltiple en la subida al panteón a la altura de la Caja Popular Mexicana, en donde cuatro vehículos resultaron con daños. Los hechos comenzaron cuando una joven en visible estado de ebriedad conducía una camioneta con dos jóvenes más a bordo. Esta, al esquivar a una persona mayor con un bebé que iba cruzando la calle, raspó el costado izquierdo de una camioneta lobo. Luego de esto, intentaron darse a la fuga, pero fue a dar contra autos que estaban estacionados en la calle, resultando tres con daños. Entre ellos, un Suzuki modelo 2013, color negro, con daños en llantas y fascia izquierda. El segundo vehículo, un Jetta color rojo, con daños en fascia delantera derecha. Y por último, un auto color rojo, con daños en puerta izquierda trasera y fascia delantera. Luego de esto, nuevamente intentaron darse a la fuga. Sin embargo, el conductor de la primer camioneta afectada puso su vehículo delante de la camioneta Nissan Rogue color blanca que la joven conducía. Antes de que la policía llegara al lugar, uno de los jóvenes que viajaban con ella, que se sabe es hijo de una persona inmiscuida en la política, se fue del lugar. Quedando ahí, la joven de 18 años, identificada como Lorena Daniela Aguirre, con domicilio en Bolívar, las reinas en el municipio de Irapuato, y Arón, quien tomó sus pertenencias y de igual manera intentó irse del lugar, pero fue alcanzado por los policías municipales. Derivado del estado de ebriedad en el que Lorena se encontraba, en todo momento ofrecía dinero a los elementos, además de resistirse a la detención que realizaron mujeres policías quienes finalmente lo lograron, llevándose tanto a Lorena como Arón a Barandilla. la policía. Apaga el vehículo, apaga el vehículo, atrás está la unidad. No, no, no. Ustedes pueden seguir. ¿Por qué se ponen así? ¿Les se les iba a apagar por la...? ¿Por qué se ponen así? No, amiga. ¿Quieres hablarle a una a Focus, no, carnal? Ya, güey. ¿Pero otro monito? ¿Ven, hijo? ¿También tú? ¿Dónde vas? ¿Cuánto es mi tarjeta? ¿Cuánto es mi tarjeta? A poco, a poco, a poco. Está tan bonito. Mira, dale, ya dale la información al... ¿Cuánto, güey? ¿Quiénes? No, pues... ¿Quiénes y la tarjeta no le han? No, le hiciste la traje. Güey, solo tengo cintos. Güey, solo tengo cintos. La tarjeta de circulación, junta. Está aquí, güey. No hay pedazo. Ven, chico, te he hecho. No hay nada, son puras bolsas. Sí, güey. Pásame, ¿no? Pero háblale al seguro. Ya le hablé, güey. Yo no me traje la sección. Esto deja de agarrar, puto. Todo lo ves. ¿Te dije bien? Sí. Ya tranquila, mira. Siéntate ahí. Siéntate. ¿Qué voy a hacer, güey? Yo te dije, una vez al mes, ¿estoy bien? Voy a ir a la compañera. Ordename. Ya, por favor. Una vez, güey. Ya le dije que está bien. Ya le dije. No, pero la voy a llevar a que la certificen. ¿Por? Pues por la estatutenda. ¿Estoy bien? No, pero se la tiene que certificar. Me acompaña, por favor. No, yo estoy por accidente. Sí, por eso, pero la tienen que certificar. Acompáñame, por favor. ¿Y manejando? No, yo voy a manejar. No voy a dejar mi munición sola, güey. A ver. ¿Tú qué? Acompáñame. No voy a dejar mi camioneta sola. No, vos. Acompáñame. No, perdón, pero no puedo. Acompáñame. Acompáñame, güey. No, no puedo ni caminar. Estoy, puedo, güey. No puedo. Tranquila. A ver. ¿Por qué hiciste esto, güey? Por seguir. Acompáñame. 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 No voy a dejar. Pero no voy a que quiera. Yo no veo, güey. Está con un control ese. Yo no voy a controlar al güey, hasta que no ve la aldea ahí, güey. Tranquila. Tranquila, amiga. No ve a nadie, güey. Compórtate. La señora trae la unidad, güey. No, va, no, va. No ve ni. Tráetela pa' acá. Espérate. A ver. Amiga, tranquila, ya. No, güey. No la di Dios. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo cierro. Ya, ya. Ahí va, ahí va la puerta. Ya cierra el eje para. No le muevas. Váyase uno de cada lado. Ya cierra el eje para. ¿Qué es tu maestro? Váyase uno con ella. Váyase uno con ella. Afortunadamente, después de todo lo sucedido, solo se quedó en un susto y daños materiales. Pero hay que hacer conciencia que el alcohol y el volante no se llevan. Aquí está la muestra. Porque una noche de fiesta puede terminar en algo fatal. Hay que ser responsables de nuestras acciones, ya que además otros que ni la deben ni la temen pueden salir perjudicados. Padres, hay que estar más al pendiente de nuestros hijos, dónde están, con quién andan y qué es lo que hacen. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abóndez, reportó Silvia Mosqueda.